Sí, que primero, cuando terminó el programa se hicieron 700 socios y hasta las 8 y media de la mañana se sumaron mil socios a la iglesia y tuvimos que hacer la página de vuelta porque todos los socios que entraron saturaron el sistema. ¿Vos sabés que me hicieron una página? Yo tengo una página también. ¿Cuál? Daddy Brieva. No sabía. Sí, tengo una página web, así que después te la voy a poner y la podés visitar. Ahí estoy yo, de toda mi vida, de toda mi trayectoria que yo. Esto no lo conté nunca, es la primera vez que tengo mi página, ya me la regalaron. No tiene dominio todavía. W, W, Daddy Brieva. Y yo ya estoy, si yo me busco entre los afiliados a la iglesia maravillana, entre los fieles, yo figuro, tengo mi, soy, ¿cómo se dice? ¿Socio o no? Socio. Socio. Nunca tuve la oportunidad de visitar la página de internet porque no tengo internet en la computadora. Aparte mi papá no me la dejó usar porque es de él, en una notebook, no sé, para el trabajo. Este, tu papá es de canalla, debe ser de Rosario Central. Es sin aliento. Escuchame, ¿hay de Rosario Central ahí afiliados o no? Sí, muchos. No te creo. Nombrame uno que yo conozca, aunque no lo conozca, nombrame uno y yo voy a averiguar si afiliado de que sea de Rosario Central. Fontana Rosa. Ah, Fontana Rosa. Sí, Fontana Rosa está. Ah, no era Fontana Rosa. Y ese es re canalla. Sí, muy canalla. Este, estoy por invitar a un nietito de Pelé a que venga acá y que podamos charlar juntos. ¿Cómo la ves? Hacelo. No, no, me diga, hacelo. Necesito, yo soy, yo me bauticé. Está bien. Me llamé la mañana. Traelo. Necesito un aval tuyo que vos me digas. Traelo, yo te permito. ¿Me permití? Sí, te dejo. Y hablamos y qué sé yo. Está todo bien. Está todo bien, es más, mejor así. Sí, loco, yo estoy cansado de estar acá haciendo todo esto y que nunca nos pudimos comunicar con, viste, aunque sea un teléfono o algo, viste. No, porque no intentamos a ver si está, a lo mejor está Martín allá ensayando para el programa o algo por el estilo, si todavía no se fue a Italia. ¿Sabréis de Italia? ¿Sabréis algo vos? No, no se fue a Italia. Todavía tiene que hacer los 13 programas. Tiene que hacer los 12 que quedan. Sí. Sí. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿Gradí? Es a vos la conozco. Sí, es Diego. Es Diego. No, para que son muchos los que hablan. ¿Qué, Diego? ¿Cómo te va? Fue, siento que estoy tocando el cielo. Estoy conociendo a Dios. ¿Cómo te va, maestro? Hola, ¿será Diego? Porque me ha caído muchos imitadores. Pero no, 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 no. Hacéle una pregunta para ver si es Diego. El gol a los ingleses, ¿fue con la mano? Te lo digo el lunes en el programa. Bueno, listo. Está todo bien, es Diego. ¿Por qué? ¿Por qué? Es Diego, para mí es Diego. Si lo dice el lunes en el programa. ¿Sí? Para mí es Diego. Decime el décimo mandamiento, para decir si lo decimos Diego, ¿cuál es? No sé, el cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. ¿Y? Nunca hay que hablar más de Diego. Qué lo parió, ¿eh? Yo en la juventud peronista no era tan verticalista con el general Perón como este con Diego. Qué bárbaro. Qué impresionante. ¿Cómo anda, Diego? ¿Bien? Bien, David, muy bien. Qué bárbaro que me gustaría algún día como tenerte acá porque el hombre es un sueño y uno que a veces uno busca a Dios y no lo encuentra en sus rezos. Qué posibilidad de tener la iglesia maloñana y encontrar a Dios y saber que Dios y poder charlar con Dios. Digamos, en ninguna otra iglesia pasa esto. Es tener el teléfono de Dios, ¿verdad? Claro, que Dios atiende en Buenos Aires. A mí me encantaría. Dios, Dios, Dios argentino, como decía el cartel de Julián. Un socio de la iglesia de Martín Plata. ¿Ah, sí? Es socio de la iglesia. ¿Ah, vos tenés todo el... Y sí. El caminar, el sistema, todo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es una computadora. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Cuándo te podríamos conocer, Diego, así para... O que él vaya al programa o algo por el estilo, para si te vemos? ¿Vos no lo conociste nunca? ¿Nunca lo viste? Nunca me vea. Nada más por video. Mirá, Dari, yo ahora tengo mucho trabajo. Sí. Porque tengo el programa y todo lo que estoy haciendo. Los ensayos... Yo quiero aprovechar para invitarlo a Mariano cuando él quiera venir a mi programa, que se... ¡Gol! Que se busquen tres o cuatro amiguitos de la iglesia maradoniana... No hay problema. ...y que se vengan al programa, estén invitados. No hay problema. ¿Ok, Marilito? Sí, Diego. Bueno, papá. Listo, Diego. Qué bárbaro. Bueno. Bueno. Gracias, Diego. Nos vemos. Te mando un abrazo grande y nos vemos el lunes en el programa. Dale. Te mando un abrazo grande y nos vemos el lunes en el programa y nos vemos el lunes en el programa. Gracias, maestro. Hasta luego. ¡Chau, Marilito! ¡Chau, Diego! ¡Chau, maestro! Y aparte, porque vos cuando tratás de Dios, ¿viste, tratás? ¿Qué le decís? Señor. Sí. Y acá te lo podés decir, ¿viste? Lo podés tutear, decir el hombre, cómo le va. Vamos a rezar fuerte para ver si Dios desciende del cielo y viene con nosotros y rezamos el Padre nuestro. Sí. Vamos. Dios nuestro que estás en las canchas, santificada sea tu zurda. Venga a nuestros ojos tu magia y háganse tus goles recordar así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día y perdona a aquellos periodistas así como a nosotros perdonamos a la mafia napolitana. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de Abelán, Diego. O sea, cuando uno reza con mucha fuerza y a uno le pone mucha gana, pasa, ¿viste? Y el fracaso... ¡Oh, no! ¡No, no, no! Yo, vos sabés que hay gente mala que viene a este mundo como para hacer el equilibrio. Pero si no sería un paraíso, ¿me entiendes? No entiendo. Y vos sabés que yo vine a...